Y en Brasil empezamos aquí en Franpleo, pasándola bien bonito aquí con Noir, saludando a mi gran amigo Lito, Osorio, que está fuera de modidad hermano, representando a los boricuas, mucha salud, mucha fuerza, mucha fuerza mental, para que pueda sobresalir en todo, pueda ser un buen soldado, pueda ser un tipo honesto, un tipo que defiende a la patria, defiende a cómo morar las cosas, así es todo, y un curioso con ustedes, siga para ustedes presentando, mucho orgullo, mucho corazón, que Dios los bendiga, le dé mucha familia, le dé mucho amor a su familia, un beso, ladrón, te quiero, ladrón, de familia, viste, te llevo Blaser, artesano, gracias, fui, adiós, ya tú sabes, hermano, el abusador aquí, con DJ Blaser, artesano, matando la tía, papi, estamos aquí en Orlando, ya tú sabes, haciendo lo que nos toca, con Rock El Tren, papi, la vía music, Noir, el abusador, DJ Blas, papi, lo que viene muy es, matando a la liga, así que, miren, beso para el que se lo merece, y por ahí viene, Noir, el abusador, Rock El Tren, DJ Blas, normal, 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 que la gente lo pensaba, oíste, jajaja, por ahí viene el cambio, ya tú sabes, Osorio, matando a la liga, Osorio y todo esto, ya, el cambio está, lo que hay que darlo a reconocer, oíste, y ya, el cambio, 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 el cambio Gracias por ver el video.